¡Vamos! 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 Ay, mira, mira, mira! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fuera, fuego! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fusa, fusa! ¡Questa! ¡Questa, fusta, eh! ¡Questa, fusta, fusta! ¡Questa, ¿vá! ¡Questa, ¿vá! ¡Questa, guapa! ¡Vamos! Cierra, cierra, cierra. 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 Cierra. Cierra, 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 cierra. Cierra. Cierra, 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 cierra. Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video